hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol del día de hoy estaremos analizando este compromiso por la fecha 4 de la segunda etapa de la liga pro entre barcelona y liga deportiva universitaria de quito este partido se llevará a cabo en el ensayo monumental a partir de las 18 horas por un lado barcelona llega a esta jornada 4 de la liga pro logrando una victoria en condición de visita ya que terminó derrotando por 2 a 0 a liga de portobievo actualmente el cuadro amarillo se ubica en la primera posición con 9 puntos por su parte liga de quito también viene consiguiendo una victoria en condición de local por 1 a 0 ante el nacional con esta victoria el cuadro algo se ubicó en la sexta posición con 6 puntos y bien la predicción del canal para este compromiso de la fecha entre barcelona y liga deportiva universitaria de quito y bien el cuadro amarillo llega a esta jornada 4 con puntaje perfecto ya que ha logrado tres victorias consecutivas en tanto que liga de quito ha sumado dos victorias y una derrota y bien la predicción del canal para este compromiso creo que barcelona logrará quedarse con los tres puntos en el estallo monumental y terminará derrotando a liga de quito por 3 a 1 y bien amigos antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comente la predicción de este compromiso entre barcelona y liga de quito quien crees que logre ganar te estaré leyendo en la caja de comentarios y bien conmigo será hasta una próxima ocasión no 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 y no no ¡Suscríbete!